Una enfermera y un ingeniero de sistemas vivieron la peor pesadilla de sus vidas a finales de julio cuando intentaron ingresar a México de vacaciones. Denuncian que en migración les negaron el acceso al país azteca y los aislaron en cuartos separados por 12 horas. Diana, Cristina y Alejandro ahorraron durante un año, planearon y pagaron un viaje para ir por segunda vez de vacaciones a México. El 28 de julio se embarcaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y en la madrugada llegaron al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México donde empezó su pesadilla. Y llegando a México a migración nos dijeron que no éramos bienvenidos al país, que en esa oportunidad no podíamos tener el ingreso al país, que lo intentáramos más adelante cuando cumpliéramos con todos los requisitos. Como tenía todo en regla, la pareja pidió que le explicaran por qué se le negaba el ingreso, pero la respuesta fue aislarla. Nos llevaron a esas salas donde no teníamos ningún tipo de comodidad, eran unas colchonetas simplemente sucias tiradas en el piso, no teníamos agua, no teníamos papel higiénico, no teníamos permiso de comprar un café así tuviéramos el dinero para comprarlo, no me permitieron tomarme una pastilla que yo me tomo todos los días en la mañana. Diana y Alejandro, así como otros 14 colombianos que iban en el mismo vuelo, se sintieron estigmatizados por los mexicanos. Te ponen problema por los papeles cuando todo está en regla, nos ponen trabas para ingresar al país, nos hacen una segunda entrevista, nos quitan los celulares, nos quitan las correas, nos quitan los cordones de los zapatos. La pareja permaneció separada y aislada por 12 horas en el aeropuerto mexicano antes de ser devuelta en un avión a Colombia. La pareja permaneció separada y aislada por 12 horas en el aeropuerto mexicano antes de ser devuelta en un aeropuerto mexicano.